Puedes venir, no tengo nada Que no Que no tengo nada, en serio, mira A ver Ah no, no tiene nada Claro, lo estoy diciendo ¿Qué tal Stratus? Muy bien Toma Y toma Ven aquí Rata Uy, que cerquita estabas Uy Me cago en Esto es un trabajo para el llanero solitario Toma Oh Si, pero yo te lo metí en la mocha Y tú me los has tirado en el pecho, mira Si tengo los tiros de aquí en el pecho Que tango En todo el pecho Bueno, a ver Después de que hoy Ha salido un coche muy bonito Si tu coche sigue estando aquí La paso por encima Hija de esta, ya me ha matado Perra asquerosa Lo siento, de verdad Voy a cambiar el coche Vale Otra vez Ahí Es que voy a cambiarlo Porque como el mío lo has chocado Si es verdad Y el mío ya está, sigue ahí Oh, que pesado, ¿no? El tuyo, si, sigue ahí Vale, pues nada, lo dejo aquí Perfecto No me quería caer Escucha, te he visto Te he visto caerte en plancha ¿Si o que? Si, me voy a aprovechar Bueno, el caso es que hoy Lo que vamos a hacer es un test de velocidad Entre el X80 Y el Overflow Eh, quieto Quieto A ver, dale el puto coche, coño A ver, atropelle, pues se va a manchar la sangre Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Tranquilo, hombre Si no te reviento, eh, con mi revolver de doble acción Te lo explico, eh Oye, pues se ha vuelto a abrir la puerta Se ha vuelto a abrir la puerta Bueno Como digo El test de velocidad va entre estos dos vehículos El X80 y el Overflow de... ¿Cómo era? Uber... No, ubertach No, ubermatch No, ubermatch es otra marca No me acuerdo, tío, el puto poderlo ahora del coche Si que era un overflow Es como las galletas Si, como las galletas te voy a dar yo El caso es que vamos a hacer este test de velocidad Vamos a ver cuál de los dos es más rápido Si el X80 o este Evidentemente, seguro que muchos diríais ¿Por qué no has usado el Paria? Bueno, básicamente porque quiero primero probarlo Con un coche más o menos que es de los más rápidos No es el más rápido ahora mismo Pero es de los más rápidos Si evidentemente este coche le gana al X80 Pues evidentemente ya podríamos pensar en hacerlo con el Paria Pero si no, pues no vale la pena Hacemos... empezamos por algo intermedio Y de ahí o tiras para arriba o tiras para abajo Así que si vemos que le gana el X80 a este Pues ya podríamos pensar en un T20, por ejemplo Que es algo lo más lógico, ¿no? De pensar Así que, Abel, deja de bailar aquí La conga La conga Y súbete en tu coche ¡Ey! ¡Hala! Se te acabó el baile Que no, déjame, déjame, déjame Que no, que no, que no, que no ¿Que te caes? Sí, pero que te suban al puto coche Bueno, vale Cabrón Subas al coche O sea, es que te voy a ganar, ¿no? Eh... La verdad es que no lo sé ¡Hombre! ¡Hombre! Como sea... Tiene toda la pintilla, eh Escúchame, este coche está guapísimo, a mí no me jodas ¡Ay! Este coche es un pepinazo Vale ¿Tú no has visto mi morro? Sí, bueno, eso decías también con el pari Y mira como te hizo zas en todo el morro, ¿sabes? Bueno Así que... Vale, ¿estás listo? Estoy listo Venga, a la de tres, ¿vale? Vale Una, dos, y tres ¡Oh! Hasta luego Vale, el tuyo es que siempre sale mejor el puto x80 Te lo hacía demasiado bien, tío Pero, pero, cuidado, eh Cuidado que no te alejas, eh Hasta luego, Tratus Bueno, igual ahora sí que te vas alejando algo Venga, Tratus Hijo de puta ¡No te vayas al bordillo! No lo he tocado Bueno, casi Sigue tan, tan difíciles en línea recta, por favor Si tienes que ir de izquierda y derecha Estoy mirando con el botón, estoy presionando la Z Para ver por donde vas Y entonces por eso Escucha, me ganas, ¿vale? Porque me ganas Pero no te vas tampoco una exageración, eh No es una cosa ahí muy descabellada Uy, qué pena Yo no he muerto esta vez ¿Y eso por qué? Porque no me quería estrellar ¿Pero por qué? Porque no Eso no se hace, ¿lo sabes, no? Hombre, que no A ver O sea, aquí hay impacto Eh, la línea está aquí atrás Sí Aquí está La línea A ver Hay otra cosa Y es que aquí me vas a volver a ganar Yo creo que incluso aquí puede que me ganes hasta por más Y dirás, ¿por qué? Pues porque el mío patina mucho más O sea, para ser un súper derrapa demasiado en la salida ¿Quieres que empiece desde aquí? No, 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 no Quiero hacerlo normal Luego ya haremos la eventa Póndela en la misma línea Espérate que no la veo, ¿sabes? Que ahora no sé por qué Mira, mira por delante del coche y ya está Ya está, ya está, que tenía de este muy acercado Ahí te vale 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 Empieza a derrapar y a la de tres vamos a hacer la prueba ¿Vale? Venga, va Una, dos y tres Evidentemente el mío derrapa más ¿Eh? Bueno, esto yo ya me veo Yo me veo también, tío ¿Qué dices, tío? Esto me vas a cambiar de lado No, no, no Escúchame, no, no, no La gente en el test anterior En los comentarios Decían de que esto era producto del bachecito que hay ahí Así que nos vamos a saltar el bachecito Porque te estoy meando Y nos vamos a saltar el bachecito y vamos a volver Vale O sea que si esto le gana al x80 Por el bachecito este del principio, ¿tú crees? No sé Es que no lo sé, es lo que han dicho Es que no tiene sentido O sea, ya llevamos Todos los test Todos los test han salido bien ¿Vale? Todos los test han salido siempre lo mismo y tal Pero desde el de ayer de navidad Del Hermes O sea He flipado A ver Me salto el bachecito ¿Vale? Mira que más o menos estemos alineados Tienes que echar una gota pa'lante Tú echas una gota pa'lante Tú echas una gota pa'lante Yo no Si mi coche es más largo que tú Pues yo los veo Mira O sea, mira Mira Camilo en línea recta, eh Mira A ver Venga Ya está ¿Qué quieres? Pues está más para atrás Entonces están prácticamente iguales Bueno, vale, venga Si por un milímetro tampoco va a pasar nada No, porque realmente la diferencia aquí se nota Así que Vale Nos hemos saltado el bachecito este El trozo de metal ese, ¿vale? Que decíais Así que vamos a salir normal, Abel Vale, venga A la de tres Hasta el final Sí, una, dos y tres ¡Oh! Bueno Sales mejor Escúchame una cosa O sea, en ida Va de una forma Y aquí va de otra forma O sea, no ¿Sale un poco antes o me ha dado una impresión? No lo sé Yo creo que hemos salido a la vez Pero, ¿ves? Esto va exactamente igual O sea, que yo para las idas soy mejor Pero con la vuelta no ¿Pero por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea, que alguien nos lo explique Porque no lo entiendo No tengo ni idea, eh Esto es súper raro No, no Es rarísimo Es un misterio sin resolver O sea, mira Vamos a... Vamos a... Párate No te explotes ni nada ¿Vale? Para hacerlo más rápido Hombre, aquí podemos lanzar Pero sí, sí Ahí Y vamos a hacerlo normal Saliendo normal Yo estoy flipando No, no, no Y yo... Aquí está la línea Aquí ¿Vale? Vale Vale Venga Me voy a poner el resto Ahí A lo mejor es que derrapando va mejor Yo que sé No lo sé A ver, vamos a ver A la de tres Una, dos y tres Oh Oye, pues igual Ahora sí Sí, sí, ahora está igual Ahora está bien Ahora está bien Hombre, lo hemos hecho derrapando, eh Antes Por eso Vamos a hacer una cosa Reaparece Y derrapamos Reaparece Y derrapamos A ver qué tal No, no, no Yo, tío O sea, derrapando entonces le gana O sea, es una cosa muy rara, tío Es súper curioso eso A ver... Línea, línea, línea Aquí te tengo Vale, vale Derrapamos nuevamente, ¿vale? A la de tres Una Dos Y tres Vale Ahora bien Ahora bien Y entonces, ¿por qué el anterior te he ganado? O sea... Algo has tenido que hacer tú mal para que te gane Yo no he hecho nada Hombre, yo no te puedo... Yo no estoy haciendo todo igual O sea, y tú me ganas siempre Es que es lo lógico Has tenido que salir mal, más lento o algo Porque si no... No tiene sentido No sé No tiene sentido, no Pero bueno, a priori La mayoría de las pruebas están saliendo como debería haber salido De que yo... Sí De que yo pierdo No, no me mates Pero no... ¿No quieres hacerle una con ventaja? Mátame si quieres Que sí, hombre, que sí Vale, vale, vale Yo qué sé Por si acaso Te me iba de ahí Hombre que sí, ¿no? Como sabías que ya no me ibas a matar Y te... Venga, vale, vale, vale Hombre Vale Entonces, yo me voy a poner la línea y tú un pelín, no mucho más Porque... Tampoco es una diferencia muy exagerada, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver dónde está la línea de los cojones Aquí está la línea, aquí Aquí está la línea Aquí Vale ¿Vale? Ahora ya En la salida me vas a ganar seguramente Venga, vamos a verlo Venga ¿Lo tienes? Vale Sí A la de una, a la de dos y a la de tres Vale Hola Pues no... Ya no te pillo Ya nos quedamos así Si es que anda lo mismo Si solamente es la salida Es la salida, ¿eh? Es solo la salida El coche anda lo mismo Prácticamente lo vi A ver, tío Déjalo un poco hasta el final No, no, no te voy a matar porque quiero que reapareje y me des menos ventaja Parece que te pillo, ¿no? Parece, sí Sí, el tuyo anda un pelín más Vale, reaparezco No sé, tío, es una cosa rara, pero evidentemente el x80 le gana Eso, eso, eso está claro Por el pedido de una gambilla, ¿eh? Pero por nada Pero... Ya te digo Ahora porque me has dado mucha ventaja Quizás para la... Para lo poco que se llevan, ¿sabes? Sí, pero es que la salida es lo que lleva todo, ¿sabes? Ya, pues dame menos ventaja Estás igual, prácticamente, ¿eh? No, porque veo las marcas del neumático no es uno Vale A la de tres Tres Una Dos Y tres Ahora posiblemente te adelanto Ahora sí, 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 me adelantas seguro Voy a intentar ir lo más recto posible sin intentar cruzarme Sí, ves, ahora sí que me adelantas Mira, pero qué poquito Es muy poquita la diferencia Pero es por la salida, ¿eh? Sí, sí, no, no El x80 Es que este derrapa Ya lo he dicho O sea, derrapa Bastante para ser un súper En la salida Pero mira, ya te mantienes, ¿sabes? Es muy leve, muy leve, muy leve Da igual Da igual Te ha gustado esa, ¿eh? Sí, me ha gustado, cabrón No te lo esperabas Dices, bueno, a lo mejor se puede estar para un lado o lo que sea Sí, 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 sí Pero bueno, como yo no puedo Eso sí que no te lo esperabas Pero es curioso Aún así, evidentemente El resumen es que el x80 es más rápido Por lo cual, no vale la pena, por ejemplo Probarlo con el Parian Porque es tostería O sea, el Parian le va a decir Venga, hasta luego, campeón Nos vemos si acaso Cuando yo esté de vuelta, tú estás llegando, ¿sabes? Entonces no merece la pena En todo caso Podría ser una especie de un T20 Para ver más o menos Aunque Más o menos Me hago una idea de cómo quedaría Pero Sería más o menos una de esta Pues sí Ahora, como coche para las carreras Personalmente Habría que probarlo en Wallride Si agarra, si derrapa mucho o no Pero sí que es verdad El proto es muy malo, ¿eh? El proto es malísimo Pero, por ejemplo, tiene este Un punto negativo que le veo Y es El derrape que hace en la salida Mientras que, por ejemplo Otros coches no lo hacen Tan bestia Entonces no lo sé De todas formas Dejadme vuestras opiniones Vuestros pareceres Aquí en los comentarios Como siempre Y nada más Que si os ha gustado el vídeo Like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós Un saludo muy grande